Estamos de regreso, vamos ahora con las noticias internacionales. Hoy la Corte de Apelaciones de París analizó la solicitud de extradición del expresidente panameño Manuel Antonio Noriega, quien guarda prisión en Francia, pues por lavado de dinero. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. La sala de instrucción de la Corte de Apelaciones de París analizó hoy la solicitud de Panamá para extraditar al ex dictador Manuel Noriega, quien cumple condena en Francia por lavado de dinero. El país europeo cuenta desde hoy con la autorización de Estados Unidos, país donde Noriega tiene otras causas y desde donde fue extraditado a París en el año 2010. La justicia de Estados Unidos autorizó a la francesa a dar un curso a un segundo pedido de extradición presentado por Panamá a Francia del ex dictador panameño Manuel Noriega, pero aplazó el examen de la demanda hasta el 23 de noviembre. Este miércoles 16 de noviembre, la justicia francesa debía examinar por tercera vez los pedidos de extradición que Panamá ha presentado a Francia. Para dar curso a esta extradición, el país europeo ha debido pedir autorización a Estados Unidos, país desde donde extraditó a Noriega, en abril de 2010. El economista Mario Monti asumió este miércoles el cargo de primer ministro de Italia y presentó su equipo de gobierno formado por tecnócratas, en el que se reservó la delicada cartera de economía para calmar el acoso de los mercados y recuperar la confianza de Europa. Monti reemplaza al cabaliere. Silvio Berlusconi, al término de una transición relámpago que busca tranquilizar los mercados. La política espectáculo se acabó, comentó el expresidente de la región toscana, Enrico Rossi, al mencionar los escándalos sexuales y judiciales que marcaron los últimos tres años y medio de gobierno del magnate de las comunicaciones y primer ministro saliente Berlusconi. El primer ministro griego Lucas Papademos ganó hoy el voto de confianza del Parlamento, después de tres días de debate sobre las acciones del nuevo gobierno de unidad nacional para hacer frente a la crisis financiera de Grecia. Con un respaldo de 255 de los 293 legisladores presentes en la votación y 38 votos en contra, Papademos logró el voto de confianza del Parlamento. ¡Gracias!